Hola, en estos momentos estoy realizando uno de mis Atari 600XL que voy a poner en venta y estoy haciendo el memory test. Vamos a esperar a que termine para seguir la grabaza. Vuelvo enseguida. Bueno, aquí se supone que tendría que terminar. Son 16. Ahí termino. Son 16 y empieza de nuevo a repetir el test. Aquí va. Ya, ¿qué es lo raro aquí? Que yo cuando lo inicio, en estos momentos lo tengo conectado al Atari 1050 y adentro está el DOS 2.5, el cual está completo. ¿Qué quiere decir completo? Que tiene RAM Disk. Esto es lo raro que pasa. Ahí está leyendo, normal. Pero se activa la memoria. O sea, lo reconoce como un 130XE, pero como no es un 130XE, pasa esto. Entonces, acá aprieto el reset y vuelve al basic, pero si pongo DOS no pasa nada. Ya, ahora voy a pasar el video para poner otros 600XL que tengo. Ya, con este otro 600, ahí está el anterior, este otro. Y estoy haciendo el mismo procedimiento. El testeo de memoria. Y ahora voy a pasar el video para que... porque esto se demora. Ya, igual que el anterior, tendría que llegar hasta acá. Hasta ese último cuadradito. Pero, lo que aparece acá es que sigue. Sigue. Bueno, se supone, ya lo vi, sigue hasta 40. Así que voy a poner pausa el video de nuevo para esperar a que llegue a 40. Ya, aquí ya está terminando. 16 más 16 sería el 32. Se supone que tendría que llegar hasta aquí. Ya, ahí pesa de nuevo. 16 más 16 sería el 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. Serían, entre comillas, 40 kilovatios de memoria con respecto a este que tiene 16, que llegó hasta aquí. 16 kilovatios. Porque se supone que el 600XL tiene 16 kilovatios. Ya, ahora voy a apagarlo y a prenderlo para ver qué pasa con el deboese completo que lo reconoció a este como un 130XL. No lo reconoció como un 130XL. A pesar de que demuestra tener más memoria, pero este tiene menos. Entonces, algo debe tener, alguna falla debe tener. Así que, pues, hay que revisarlo. Gracias.